Hola, 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 muy buenas tardes a todos, todas y todos desde el otro lado. Bienvenidos a Alocarla acá por el Destape Radio. Hoy unos minutitos más tarde porque acabamos de escuchar los anuncios del Gobierno Nacional de boca del Ministro de Economía, Martín Guzmán, y del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Entonces, saludo al equipo antes de contar algunos detallecitos que seguramente iremos analizando de acá a las 9 de la noche cuando concluya este primer programa de la semana de Alocarla. ¿Cómo le va, Artemio López? ¿Todo bien? Todo bien, Carla. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Yo estoy bien. Bueno, por suerte satisfecho de que el Gobierno haya tomado nota de que tiene un problema de ingreso que resolver. Así es. Las modalidades que se resuelven, lo que se ha propuesto se puede discutir. En materia de discusión. Lo que no me parece menor es que, por lo menos yo, por primera vez, escucho decir... No, por primera vez no miento, porque la semana pasada lo dijo, pero en declaraciones menos pesadas que estas. Claro, no. Porque esto es casi una cadena nacional. Sí. Que el tema de la distribución del ingreso es central para el proceso de actividad. ¿Edgardo Mota? Lo cual es muy buena noticia. Sí, además esto tiene un efecto muy importante que es el inmediato, que es mejorar la vida de los jubilados, de la gente que está pasando mal, de los trabajadores informales. Y yo creo que puede ser utilizado para una dinámica política un poco distinta, ¿no? Para ver si se puede, cerrando filas. Por supuesto, esto no quiere decir que se abandone la crítica de muchas cosas que deben ser puestas en discusión. Pero me parece que aprovechar circunstancias donde las personas van a recibir una mejoría, y eso siempre tiene una importancia para la vida colectiva. Se va a aprovechar eso para atender mejores canales de conversación interna en el gobierno y en el frente de todos. Ojalá también. Bueno, para los que se suman recién y no escucharon el anuncio de Alberto Fernández y de Martín Guzmán, se comunicó que, por decisión del gobierno nacional, los trabajadores que no perciben ingresos registrados, los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores de casas particulares van a tener un bono, por decirlo de algún modo, de 18.000 pesos que se va a pagar en dos cuotas de 9.000 pesos cada una. Para los jubilados, que cobren hasta dos jubilaciones mínimas, va a ser una inyección de 12.000 pesos en una sola cuota. Los jubilados ya les habían anunciado un bono de 6.000 pesos. Por lo tanto, esos 6.000 más estos 12.000 que se anuncian te da un total de 18.000, que sería exactamente igual al que van a percibir los trabajadores no registrados y monotributistas. Perdón, ¿todo eso en un solo acto? Para jubilados, 12.000 pesos en un solo acto, en una sola cuota. Para monotributistas, trabajadores que no tienen ingresos registrados y casas particulares, son 18.000 en dos cuotas. Se entiende que los jubilados también tuvieron en dos cuotas, porque la primera fue de 6.000 y esta segunda va a ser de 12.000, pero bueno, claramente es un monto un poco más interesante cuando supera las dos cifras, ¿no? Y respecto de los trabajadores formales, porque también se estuvo especulando mucho en el último tiempo sobre el tema bono, ¿no? ¿Qué iba a pasar si iba a haber bono para trabajadores del Estado y para trabajadores del sector privado? En principio, lo que dijo el presidente de la Nación es que se está apostando a la paritaria. Muchas de ellas se adelantaron, ¿sí? Y comenzaron, creo que la semana pasada, o se habían convocado para la semana pasada, y planteó que probablemente la semana que viene ya tengamos algunas novedades de estas discusiones salariales, que va a haber un encuentro, un nuevo encuentro entre la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo para terminar de ver estas cuestiones de cuánto aumentan porcentualmente los salarios. Y según hoy leía en el destapeweb.com, una nota de nuestro colega Jonathan Eguier, el tema del bono para trabajadores formales no se está discutiendo ahora, porque por ahí podía impactar negativamente, esto lo agrego yo, ¿no? Podría impactar en la negociación paritaria, ¿no? Entonces no quieren que haya ninguna suerte de factor externo que pueda influir en el tema de las negociaciones salariales. Entonces, ahí está más o menos el panorama. Quienes trabajan pero no tienen ingresos registrados, son monotributistas categorías más bajas, A y B, o trabajan en casas particulares, van a recibir 18.000 pesos en dos cuotas. Los jubilados que ya habían tenido un bono de 6.000 pesos, se les suma otro de 12.000 en una sola cuota y los trabajadores formales están en negociaciones paritarias, ¿sí? Después lo charlaremos porque también una de las cuestiones importantes fue el tema de la desigualdad. Desigualdad interna en la Argentina y también a nivel mundial. Martín Guzmán llamó a los gobiernos de todo el globo a implementar distintas acciones para terminar un poco con estas desigualdades, con esta concentración excesiva. Habló de una convocatoria en las próximas semanas a las distintas fuerzas productivas para generar un mecanismo que permita capturar la famosa renta inesperada, algo que anunció hace exactamente una semana en una entrevista periodística. Dijo que va a ser una alícuota para empresas que tuvieron ganancias netas imponibles altas en términos absolutos superiores a 1.000 millones de pesos. Y dijo que el año pasado solamente era el 3,2% de las empresas, ¿sí? Estamos hablando de un universo muy chiquitito para cuando nos quieran venir a correr. Y justamente de eso habla la concentración, ¿no? Que muy poquititos tienen un montón. Un universo chiquitito y una billetera... Muy grande. Bien grande. Exactamente. Si alguien quería un ejemplo gráfico de concentración, es esta. Así que nada, supongo que en estas semanas, en esta nueva mesa que se arma para debatir la captura de esta renta inesperada, se llegará un poco a los detalles, porque va a ser una alícuota, no sabemos bien en qué sentido, en qué área, porque ya dijo Guzmán que no se van a tocar las retenciones, el derecho a exportaciones. ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a esperar en lo que tenemos, obviamente, mucha expectativa de que eso sea realmente explicitado y finalmente se realice. Perdón, ¿esto se manda al Congreso? Sí, mirá, ahí eso es algo interesante. Perdón, Artel, quería saber eso. Eso es interesante. No, 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 pero está bien, está bien. Esto se tiene que mandar al Congreso de la Nación cuando se estipule, se decida el proyecto, lo cual va a ser bastante complejo, ¿no? El debate en el Congreso de la Nación. Bueno, pero oponerse a una cosa así... Bueno, pero acordate, Edgardo, que la oposición dijo que no piensa aprobar ninguna modificación del sistema tributario. Sí, 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 lo dijo. O sea, dijo, pensamos congelar esta estructura distributiva sin edil. Ahora, a mí me parece muy interesante, Artemio, porque hasta ahora el mecanismo del gobierno es que con esto no podemos hacer nada porque no tenemos número en el Congreso. Entonces, ahora, si vamos al Congreso, vamos a pelear el número. Exactamente. Y eso me parece que es un gesto interesante. No, y además estos anuncios, más allá de que puedan ser insatisfactorios, que yo creo que va a haber discusiones en esa dirección, seguro, reinstalan, para mí reinstalan porque el presidente lo señaló, el problema central de la Argentina, que no es la inflación, siendo que es un gran problema, sino la distribución. Sí, 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 sí. Que la inflación contribuye a empeorar. ¿Qué contribuye a empeorar? Bueno, es que de hecho hoy tempranito, Alberto Fernández, cuando adelantó que los funcionarios iban a hacer este anuncio, planteó que hay como tres pilares de la economía. O sea, el crecimiento económico, la generación de empleo y la distribución. Y lo que dijo es, la Argentina tuvo crecimiento económico, tuvo generación de empleo, pero algo está fallando, que los bolsillos de los trabajadores no pueden ir al ritmo de la inflación, de los precios y cada vez, bueno, lo hemos charlado, tienen menos participación en la torta general. ¿Cuál es la modalidad de aparición? ¿Cómo aparece esa estructura distributiva funcionando? Con los bajos salarios que generan los nuevos empleos incluidos. Eso es lo que hay que modificar. Salarios, jubilaciones, pero era lo que dijo el presidente. Pero eso es lo que efectivamente hay que modificar, porque generar empleo con salarios muy exiguos no resuelve el problema central, que es una vida relativamente digna para los hogares. Así que, qué bueno. Es una batalla pendiente entre Estado y mercado. Las palabras de Cristina del otro día en la reunión del Eurolat apuntan en esa dirección. Todo el mundo habla del Estado, del Estado a Estado, pero los que controlan la dinámica de la distribución, por ejemplo. La distribución, el Estado tiene herramientas para distribuir, pero las únicas herramientas válidas son las que intervienen en la relación entre patrones y laburantes. Si no intervienen en ese módulo, no hay forma. Bueno, seguiremos charlando de acá hasta las nueve de la noche. Se confirma la tesis de Carla de que efectivamente, por algo Cristina, en su discurso en la Eurolat, la palabra que más utilizó fue desigual y sus distintas acepciones. Es desiguales, desigual, desigualdad. Por algo lo dijo y efectivamente creo que el gobierno también conceptualmente ahora ha instalado el tema de la desigualdad como un eje de gestión. Sí, y después me gustaría charlarlo porque también es algo que hemos planteado en reiterados programas. Alberto dijo que cada tanto lo retoma, ¿no? Que él en la campaña del 2019 se comprometió, y estoy cumpliendo con mi palabra, fue algo así más o menos, a que los últimos iban a ser los primeros, ¿no? Y a mejorar la vida de los sectores postergados. Por eso los anuncios en este caso son para quienes perciben ingresos no registrados o están en categorías bajas de monotributo y los jubilados que tienen hasta dos jubilaciones mínimas. Vuelve a retomar esta cuestión del contrato electoral que nosotros venimos charlando y en base al resultado de la elección pasada, lo que vos planteás Artemio, que se rompió ese nexo entre la política y la base social por generar expectativas y tal vez no cumplirlas. Bueno, no me parece menor también que Alberto haya retomado aquello que prometió en el 2019 para decir, che, no me olvidé, acá está y vamos a ir por este lado. También mencionó, ¿no? El resto de las políticas, porque tampoco hay que ser injustos. Se tomaron muchísimas políticas durante la época de la pandemia. Muchas. Horacio Rodríguez Larreta no tomó ninguna, solamente redujo ingresos brutos en la Ciudad de Buenos Aires durante tres meses, si no me falla la memoria. Y el Gobierno Nacional sacó la tarjeta alimentar, el ATP, bueno, este... El IFE, estuvo la nueva edición del Repro, digo, hubo un montón de mecanismos para quienes tenían trabajo, quienes lo perdieron, para que las empresas pudieran mantener también los puestos de trabajo. Muchas que se aprovecharon de eso también, hay que decirlo, lo hemos publicado. Pero bueno, retomar un poquito esta cosa de la promesa que sigue ahí en pie, ¿no? La recuperación de la actividad económica en Argentina hay que ponerlo como un sello, un subrayado muy grande, ¿no? Sí. Porque no ocurrió en todos los países del mundo. Para nada. Y además, no es solamente el contraste con un año terrible como fue el de la pandemia, sino que se había vuelto a niveles previos incluso. Lo que venía atrás de la pandemia. Claro. Que tampoco era un buen panorama, ¿no? Porque con Macri no era que estábamos bien. Pero después de Macri, después de una pandemia, los números claramente le dan al gobierno algo para celebrar o para mostrar y decir, che, mirá, la pobreza se redujo. Valores de fines del año pasado, ¿no? El desempleo se redujo, la economía creció, los salarios en promedio le ganaron a la inflación. Después que todo eso se traduzca en la realidad y en cómo vamos nosotros al supermercado, bueno, es otra cosa y por eso también atacar esta... Por eso esta ofensiva de ahora. Claro, de decir, tenemos que terminar con la concentración. Y son varios los gestos en ese sentido. El aporte solidario para las grandes fortunas, para acompañar tema pandemia. Tema... La investigación sobre la deuda. La investigación sobre la deuda. Dos grandes medidas. Tema ingresos, bienes personales, sí, que se subieron alícuotas para quienes tenían declarados más de, creo que eran 300 millones de pesos y quienes tenían dinero en el exterior también. Ahora esto que anuncia Martín Guzmán sobre el tema de la renta inesperada y el proyecto que presentaron senadores del Frente de Todos para ir a buscar la guita fugada durante el gobierno de Mauricio Macri y pagar la deuda. Hay muchos gestos en ese sentido. Son escenas políticas interesantísimas. Y son un montón. Y la verdad es que si esto llega como tiene que llegar al Congreso, yo diría, me atrevería a decir, salga como salga la votación del Congreso, es una escena muy positiva para la democracia y para el pueblo. Que los que no quieren distribuir sus superganancias o las superganancias de sus aliados económicos, que den la cara, que digan que no están de acuerdo con que la gente viva un poco mejor. Bueno, pero ahí también me parece mega importante, porque creo que gran parte de la batalla va a estar en lo discursivo, en cómo se comunica eso. Porque si vos le dejas a la oposición todos los canales, que ya tienen un montón, todos los medios de comunicación, que ya tienen un montón, los tuits, el manejo de redes sociales, etcétera, ellos te van a decir que el gobierno nacional persigue a la gente que gracias a mérito propio y esfuerzo personal logró hacer un montón de cosas y partir de un galpón como Steve Jobs a generar un mega emprendimiento y que hoy lo persiguen. Entonces, comunicacionalmente, claro, comunicacionalmente el gobierno tiene que estar preparado para enfrentar esa batalla simbólica. A ver si la TV pública puede jugar, la radio y la TV pública pueden jugar en esto, no será mucho pedir, porque está bien que la radio y la TV pública no hagan, como alguna vez dijo Alberto, propaganda política, pero eso no es propaganda política, eso es defensa de los intereses del pueblo, al que representa el gobierno. Sí, 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 con el aparato enorme que tienen los medios de comunicación públicos, la verdad que sería una herramienta muy buena para aprovechar, dar en todo horario la batalla también discursiva, porque reitero, probablemente en el Congreso de la Nación, como decía Artemio, hoy la RETA volvió a tuitear con mayúsculas, que eso es un grito en redes sociales, y la RETA no grita, sí, la RETA es el moderado, el que no confronta, la RETA no grita, y gritó... No tiene un pelo de grito. No tiene un pelo de grito. Y gritó, y la otra vez también gritó por tema impositivo, si no me equivoco, entonces lo más probable es que en el Congreso de la Nación no quieran que salga el proyecto, entonces si vos tenés partido al medio Senado, donde tenés un poquito más de chances de conseguir la media sanción, como vimos en el Consejo de la Magistratura, pero te vas a la Cámara de Diputados, donde ahí ya sí o sí necesitas alianzas con fuerzas intermedias, tenés por lo menos una gran probabilidad de que los proyectos no puedan salir, ojalá sí, ojalá los que están en el medio, acompañen, ¿no? Pero si no sale, ¿qué pasa? ¿Qué da esto? Yo creo que si se expone bien en la opinión pública, si se hace una gran campaña, si se utilizan los medios, si se utilizan argumentos razonables, correctos, concretos, puede salir de una forma o de la otra, pero el tema es que quede claro que el gobierno argentino está poniendo toda la carne en el asador, eso es lo único que uno puede pedir. Después los votos de la derecha son otro tema, pero que el gobierno ponga lo que hay que poner en esta instancia porque esto es muy decisivo, ¿no? Sí, y entiendo este anuncio de Guzmán de decir, bueno, vamos a convocar a todas las fuerzas productivas para buscar el mecanismo, se está buscando un consenso previo para evitar llegar al Congreso y fracasar con el proyecto de ley, o llegar al Congreso y que salga algo peor todavía, diciendo, bueno, dejemos que se lleven toda la plata afuera, porque siempre puede pasar y lo hemos mencionado, ¿no? En algún momento desde Casa Rosada se planteó, nos encantaría llevar un proyecto de ley que suba las retenciones o planteé el tema de retenciones móviles y algunos incrementos, pero con esta correlación de fuerzas no sabemos si incluso nos sale un proyecto que las baje, ¿sí? Entonces, en este escenario entiendo que se busca generar algún tipo de consenso, me parece importante destacar esto, ¿no? Que el aumento o el bono, mejor dicho, para quienes no tienen ingresos registrados, monotributistas de categoría A y B y de casas particulares, que va a ser de 18 mil pesos en dos cuotas y los 12 mil pesos en una cuota para jubilados que cobran hasta dos jubilaciones mínimas, no depende, no depende de lo que se junte, de lo que se recaude con esta captura de la renta inesperada. Perdón, esas son erogaciones, yo no estaba cuando se anunciaron, ¿son erogaciones estatales? Sí, es un... ¿Los de las casas, los trabajadores de casas de familia también o son los...? Y supongo que sí, supongo que sí, porque lo anuncia el gobierno nacional y lo que dice Martín Guzmán era que esto estaba, este gasto o esta inversión estaba prevista dentro de las cuentas estatales y para mantener el tema de la estabilidad. De hecho, planteó en algún momento que el déficit primario del primer trimestre fue el 0,25% del PBI y que, bueno, esto estaba dentro de las cuentas que sabemos que ahora también nos monitorea el FMI y de hecho ahora Guzmán se va a Washington a tener una reunión. Pero bueno, lo charlaremos de acá a las 9 de la noche, faltan 3 minutitos para las 7 y media de la tarde, hasta las 9, estamos en el Destape Radio, estamos haciendo a lo Carla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!